Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. ¿Cuál es la verdadera edad de tu cuerpo? Para que nuestra edad biológica se corresponda con la edad de nuestro cuerpo es conveniente que cuidemos de nuestros hábitos y que practiquemos ejercicio para así cuidar de nuestra salud. Solemos ver a personas jóvenes comportarse como ancianos y viceversa. En este caso no nos referiremos a los hábitos que nos hacen parecer con más o menos años, sino a cómo estos afectan al cuerpo. Así es, porque hay una edad biológica que no siempre es la misma que la cantidad de velas que soplamos en el pastel de cada año. Entérate de la verdadera edad de tu cuerpo a continuación. ¿Qué es la edad biológica? Gracias a un test se pueden determinar muchos factores relacionados a los años que tiene el organismo en relación a cómo lo tratamos. Los médicos en algunas ciudades ya están basándose en estos datos para, por ejemplo, determinar si una persona es aceptada o no al donar un órgano. También sirven para saber e incluso predecir la posible edad de muerte del paciente y para identificar qué personas pueden desarrollar demencia o mal de Alzheimer. La edad biológica, según la ciencia, es más importante que la fecha de nacimiento. Sin embargo, falta mucho para que la edad cronológica deje de usarse en la medicina. En la actualidad los test ayudan a que cada uno sepa si las costumbres y hábitos son beneficiosos o perjudiciales para la salud. Y son más que interesantes. Una de las pruebas consiste en hacer un análisis de sangre para identificar las marcas de envejecimiento de las células y compararlas posteriormente con el comportamiento de los 150 genes clave para la salud. Así como lo estás escuchando, hay señales en los tejidos celulares que pueden indicar si alguien padecerá deterioro cognitivo o será más longevo que la media. A partir de los 40 años los pacientes tienen la posibilidad de saber que los está envejeciendo. Desafortunadamente, la ciencia aún no ha logrado ralentizar este proceso. No obstante, al menos nos da la pauta de que edad y salud son dos cuestiones totalmente separadas en nuestra vida. Los científicos implicados en este estudio afirmaron que el test sería muy útil para predecir enfermedades cerebrales y neurodegenerativas a tiempo y poder tratarlas para que no se conviertan en crónicas. Dentro de muy poco tiempo ya se nos juzgará por nuestra edad, si no por cómo nos vemos. Quizás la sociedad, las aseguradoras o las empresas médicas analicen a cada persona de una manera más inteligente. Ejemplo de test para determinar la edad del cuerpo. Existen diversas pruebas que no requieren sacarse sangre para saber la verdadera edad de nuestro cuerpo. Basándose en una serie de preguntas nos da una respuesta más o menos acertada al respecto. Es preciso contestar lo más objetivamente posible y comprender el porqué del resultado. Final. Se trata de consultas sobre el día a día y los hábitos que llevamos. Uno de los test que se pueden encontrar fácilmente es el siguiente. 1. ¿Con cuántos amigos usted comparte sus problemas? Con ninguno, un año más viejo, más uno. Con uno a tres amigos, medio año más joven, menos 0,5. Con cuatro o más, un año más joven, menos 1. 2. ¿Cuántos abrazos o besos recibe por semana? Ninguno, un año más viejo, más uno. De uno a tres, medio año más joven, menos 0,5. Cuatro o más, un año más joven, menos 1. 3. ¿A qué edad crea que se va a morir? Antes de los 75, dos años más viejo, más 2. Entre los 76 y los 90, un año más viejo, más 1. Entre los 91 y 99 o más, más 0. Después de los 100, dos años más joven, menos 2. Cuatro. ¿Puede tocarse los talones con sus piernas derechas? Fácilmente, menos 1, un año más joven. Si empujo un poco, 0. Casi puedo, medio año más viejo, más 0,5. Entre 2 y 5 centímetros, más 1. Ni cerca, más 2. 5. ¿Cuál es la forma de su cuerpo? Obesa, más 3. Claro sobrepeso, más 2. 5 kilos de sobrepeso, más 1. Perfecta para mi altura, menos 1,5. Por debajo del peso, menos 1. 6. ¿Cuán grande es su barriga? No puede notar su forma total por lo grande, más 1. Redonda, más 0,5. Casi chata, más 0. Chata, menos 0,5. 7. ¿Con qué frecuencia se siente cansancio o con fluctuaciones de energía en el cuerpo? Casi todos los días, más 2. Casi todos los días después de almorzar, más 1,5. A veces, más 0,5. Nunca, menos 1. 8. ¿Fuma? No, nunca fumé, menos 3. Lo dejé hace 5 años o más, menos 2. Lo dejé hace 3 a 5 años, menos 1. Lo dejé hace 1 a 3 años, más 0. Lo dejé este año, más 1. Fumo, más 3. 9. ¿Cuánto es lo máximo que ha bebido en un día el último año? 3 vasos o copas o menos, más 0. 4 vasos, más 0.5. 5 o menos, más 1.0. Más de 5, más 1.5. 10. ¿Tiene muchos arreglos dentales o sus encías sangran cuando las cepilla? Encías que sangran u 11 o más de los dientes arreglados, más 1.5. De 4 a 10 dientes arreglados, más 1. De 1 a 3 dientes arreglados, más 0.5. No, más 0. 11. ¿Toma gaseosas o jugos frutales industriales? Nunca, menos 1. 1 a 3 vasos por semana, más 0.5. 4 a 6 vasos, más 1. Más de 7, más 2. Deja un comentario con la verdadera edad de tu cuerpo. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos.